Hola, hola mis melenúas, bienvenidas sean todos a mi canal. Yo soy Frélien Flores para las chicas que no me conocen y el día de hoy les estaré explicando cómo yo hago con mi cabello después del lavado, con lo seco, con lo aplicó la crema, para que mi cabello quede tan abundante, tan definido y tan espectacular. Entonces, una vez que el cabello haya sido lavado con su respectivo shampoo, bajo el solador y han quitado esos productos con abundante agua, tenemos que desenredar el cabello. Aquí les voy a dejar el link para las personas que han visto el video de cómo desenredar el cabello, ¿ok? Y yo lo voy a hacer de forma rápida acá. Yo realmente no utilizo peine, sinceramente. Yo me desenredo mi cabello con las manos, porque me parece que es más práctico, más fácil y súper más rápido. Y una vez que esté desenredado, vamos a aplicar nuestra crema de preferencia. Ok, una vez que su cabello esté desenredado, ¿cómo sabe que está desenredado correctamente? Van a pasar sus manos dentro del cabello y él va a descender sin ninguna dificultad. Vamos, posterior a esto, vamos a poner nuestra crema de preferencia para rulos. Ok, vamos a tomar una porción, así. Hay muchas formas de aplicar la crema, pero quiero que sepa que cada quien nos va a hacer como se sienta más práctico. Ok, en este caso yo me lo aplico con el cabello completo, así, boca abajo. Yo, junto esto en mi mano, de esta forma, y de la parte de la raíz hasta abajo, hago esto. Ok, para que no me quede nada por aplicar. Una vez que aplique así, voy a introducir mis dedos dentro de mis rudos. Hago esto. Miren con qué facilidad, pasan mis dedos dentro de mi cabellera. Una vez que te he untado toda la crema, miren, vamos a hacer así. Yo lo hago primero con mis manos así, sin nada. Prácticamente el cabello se va a ensortijar. Van a aplicar la crema de acuerdo a su necesidad, ok. Recuerden que no todos tenemos la misma cantidad de cabello, ok. A mí particularmente no me gusta aplicarme mucho producto en mi cabello, porque mientras más natural es, es mucho mejor. Entonces, bueno, dependiendo de cada, de la devalue de cada persona. Por ejemplo, a mí me gusta así. Una vez que está así, que yo aplique todo mi cabello en la crema, vamos a tomar una toalla, un paño, cualquier tela seca. Y vamos a hacer esto. Así, 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 lo damos un par de segundos, miren. Así, un par de segundos. Y miren cómo están, miren los rulos cómo se ven definidos, miren. Miren, 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 miren cómo se ven definidos. Una vez que estén así, vamos a proceder a usar el secador de pelo. Ok, mis pequeñunas, una vez que hayamos ya aplicado nuestra crema de preferencia en nuestro cabello, y esto también está en ese alredado, vamos a necesitar un secador, pero con un difusor. Ok. Sin esto no tiene sentido. Y lo otro es, vamos a secar nuestro cabello con aire frío. Ok. Lo ideal sería que nuestra melena se secara al aire libre. Ok. Pero yo, particularmente cuando voy a salir, no me gusta estar con los cabellos mojados y yo prefiero realmente tenerlo seco. Porque no sé si le pasa a ustedes que están bien. A mí, por ejemplo, el cabello mojado, el cabello me pesa mucho y me da dolor de cabeza. Yo me imagino que todas las personas que me están viendo pasan por lo mismo que yo. Y entonces yo particularmente prefiero tener el cabello seco porque, no sé, es más bonito, a mí me parece más práctico porque es más liviano mi cabello, mi cabello no me duele tanto y luce espectacular. Luce como todas nosotras, como unas melenuras. Entonces, ahora sí. Coloco la cabeza hacia abajo, tradicionalmente hacia abajo, así lo hago yo. Coloco mi aire frío y procedo hasta así. Es muy importante que no dejen, a ver, me acerco más. Es muy importante que no dejen mucho tiempo, o sea, el cabello, yo lo hago de esta forma. Bueno, cuando coloco en el difusor, desde la raíz, perdón, desde la punta hacia la raíz, vamos a hacer de esta forma. Voy a hacerlo con el secador apagado, ¿ok? Para que puedan escuchar. De esta forma así, suben. Cuentan tres segundos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lo que me quiero, lo que quiero decir es que no se queden en un solo sitio, o sea, daban esto. No, 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 no. Eso es un, un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Por qué? Porque entonces va a quedar de un lado el cabello seco, el ruro queda como muy encrespado, el otro queda como menos encrespado, entonces el cabello va a quedar igual en toda la melena, ¿ok? Seguimos. Como pueden ver, mi cabello, mire, está súper definido. Pero aún sigue húmedo mi cabello. Después lo estamos secando con aire frío para evitar maltratarlo. Pero miren que está súper definido. Miren cómo va quedando el cabello, aún no ha terminado, sino que estoy cansada. Y humilde nuevo, ustedes saben que nuestro cabello lleva trabajo. Entonces yo voy a tomar agüito, un juguito o algo, y ya regreso con más, ¿ok? Regresé. Regresé. Y cuando está totalmente seco, va a lucir más bonito. Así que vamos a seguir llegando, ¿ok? A ver, mis miren, no más bellas. Truquitos, truquitos que nada más comparto con ustedes. Porque me encanta a ustedes de aquí para ayudarles y compartir los trucos con todas ustedes. Mi cabello aún sigue húmedo. O sea, no está mojado. Obviamente que no está mojado. Pero tiene partes, la parte posterior está húmedo. O sea, que pudiera mi cabello quedar más agudante aún. Pero aún está terminado. Solo estoy mostrando que como mi cabello se ve súper definido. Y aún no he terminado. ¿Qué es lo que yo hago? Como yo estoy cansada de comer secador, y si ustedes le irían a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando está bien en este punto, ¿yo qué hago? Depende. Si vamos a salir, en caso, ¿qué vamos a salir? Entonces yo recomiendo, ¿verdad? Se agarra su cabello con una pinza. Guardo, me mando una pinza por acá. Lo que tengan, un lápiz, lo que sea. Solo para contarles que yo ya estaba un momentito, se descansaba. ¿Qué van a hacer? Deja su cabello sin reposar un rato. Y mientras de eso, ustedes lo que van a hacer es aplicar su crema en la cara. Maquillarse, si van a salir. ¿Ok? Y les voy a mostrar mi último truco después de maquillarme. ¿Ok? Ya vengo. Estudas, les dije, dejen su cabello reposar. Vengo con el último truquito que les voy a compartir. ¿Ok? Se quitan su pinza, lo que se pusieron. Mira el cabello. ¿Cómo luce? Yo no le puse más secador, nada. ¿Ok? Durante me estaba aplicando mi base. Un poquito de base, yo me estaba colocando en mi cara. Y entonces, ¿qué van a hacer? Miren lo que yo hago. Yo agarro, depende de para donde vaya. Si voy a estar en casa, yo no hago ese truquito. ¿Ok? Solo lo estoy compartiendo con ustedes. Pero si voy a salir con un chico que quiere impresionar con mi melena espectacular. Miren lo que yo hago para que lo que luzca más bonita. Yo voy a agarrar. Miren esto. Un toque de gel. Es un poquito. Recuerden que el gel me al tanto el cabello y demasiado. Es un toque melenudas. ¿Ok? Me lo voy a hundar en mis manos. Coloco mi cabello hacia adelante. Y lo voy a aplicar en la parte frontal. Una vez que aplique en la parte frontal, voy a acceder el secador. Aire frío, recuerden a la caliente. Y... ¿Qué me van a decir? Miren esto. Y van a introducir sus dedos en la raíz frontal aquí, en la parte frontal. Para que el cabello se suelte un poquito más. Hacemos así. Lo soltamos. Puede ser con las manos. Puede ser con un peine. Con las manos. Con el peine para que el cabello quede más suelto. Díganme, díganme, melenudas. Miren. Entonces, vamos a colocar el cabello como mejor lo parezca, como nos guste. Caramba, lo sé. Pongo más de seco para que vean. Díganme, díganme si esto no es una hermosura de melena. Miren esto. Así. Miren esta hermosura de cabello, miren. Súper definida. Espectacular. Ay, huele rico. Díganme si ese chico no se va a encantar como ustedes. Cuando vean como ustedes, con esa melena tan bella. Díganme, ¿qué les pareció? No olviden darme un like si les gustó el video, por favor. Dejadme un comentario aquí abajo, ¿sí? Que les gustó. Y qué otras cositas quieren saber de mí. Sobre el cabello. Compártanla, por favor, con las personas más cercanas a ustedes. Con sus amigas. Díganme, ¿qué bella? Melena. Y les digo que todavía sigue un poco húmeda mi melena, ¿ok? Entonces, horas posteriores el cabello va a quedar súper, súper más lindo aún. Créanme. Te mando un besito, mis melenubas. Y muchísimas gracias por ver mis videos. Las quiero. Chau. Música Gracias por ver el video.